Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Citan a Alejandro Irarragori por posible fraude fiscal de 17 millones de pesos. Aunque la escuadra lagunera se mantiene con vida en la Leeds Cup, los escándalos extracancha que rodean al club no se detienen. En los últimos días, el dueño de Santos Laguna, Alejandro Irarragori Gutiérrez, fue citado a una audiencia a finales del mes de agosto. ¿Qué sucede y cómo puede afectar a Santos Laguna? El dueño del club de fútbol Santos Laguna, Alejandro Irarragori, fue citado a una audiencia el próximo 28 de agosto por una posible defraudación fiscal de 17 millones de pesos en 2017. Según la carpeta de investigación, la Procuraduría Fiscal de la Federación denunció a Santos Laguna, a su presidente Alejandro Irarragori y a José Alfredo Jiménez Tejada. ¿Por qué Santos Laguna y Alejandro Irarragori fueron acusados de fraude fiscal? Según la Secretaría de Hacienda, los directivos maquilaron en 2017 una estrategia para no tener que pagar el impuesto sobre la renta de 54 millones de pesos que fueron pagados a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico, pero que fueron registrados como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, las cuales están exentas de ese impuesto. Será ese día que Alejandro Irarragori tenga la opción de pedir que su situación jurídica se resuelva el mismo día. En caso de que se le vincule a proceso, podrá enfrentarlo en libertad provisional, ya que el delito no amerita prisión preventiva, salvo que la FFGR alegue riesgo de que éste pueda huir. Por otro lado, Club Santos consuma el fracaso en la League Cup y truena la afición. El equipo de Santos Laguna ha consumado el fracaso en la edición del 2024 de la League Cup al caer en tanda de penales en contra del Cincinnati en la actividad correspondiente a la ronda de los 16 avos de final. Pese a tomar la ventaja con su primera anotación en el torneo en los botines del delantero Anthony Chocolozano, el conjunto de los guerreros se vieron alcanzados minutos después por el cuadro de Ohio. Pese a anotar la primera tanda de cinco penales, el equipo de Santos Laguna vio terminada su aventura en la edición del 2024 de la League Cup, tras la falla por parte del mediocampista Aldo López. Con ello, el equipo de Santos Laguna se despide de la League Cup 2024 al sumar tres empates y caer en dos de las tres tandas de penales para regresar a la actividad del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Tras la noticia, no se hicieron esperar las reacciones y los comentarios por parte de la afición de la comarca lagunera, estallando en contra del plantel y del cuerpo técnico de Santos Laguna por el fracaso en la League Cup 2024. Por último, Nacho Ambriz se justifica tras su fracaso versus Cincinnati en la League Cup. El director técnico Ignacio Nacho Ambriz, del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX, salió a dar la cara y se justificó después del fracaso que se llevaron frente al Cincinnati de la Mayor League Soccer tras quedar eliminados en 16 avos. El entrenador mexicano de los laguneros habló frente a los medios de comunicación al finalizar el encuentro, donde fue cuestionado sobre la actualidad de su proyecto tras seguir sin convencer a su afición y fracasando ahora en este torneo internacional en los Estados Unidos. La cancha no ayudó en el último penal, se movió el pasto y Aldito la echó afuera. Roma no se armó en seis meses, vamos a tardar un poquito más de lo normal. Vamos a pelear hasta el final para cambiar el inicio del torneo que tenemos, señaló. Ignacio Ambriz señaló que el campo estaba en pésimas condiciones y eso le perjudicó a Aldo López, quien terminó por errar el penal del Santos Laguna con el cual quedaron eliminados, además de pedir un poco más de tiempo a su afición y de la directiva de cara a la reapertura de la Liga MX. Creo que fue un partido difícil y complicado desde que empezó, metimos el gol muy tempranero pero también recibimos el gol muy pronto después de haberlo hecho. También enfrente tenemos un gran rival que juega muy bien el fútbol y después en el primer tiempo sufrimos de más, pero en el segundo nos paramos mucho mejor. Por momentos mi equipo compitió como tiene que competir, pero al final no nos alcanzó por estar en la siguiente ronda. Es un equipo muy joven, estás hablando de que estás de 20 a 24 años, pero hoy me han demostrado que hay carácter y las cosas nos tienen que cambiar a través del trabajo, puntualizó.